La lactancia humana fue declarada derecho humano por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2016. Por su condición universal, alcanza cualquier ser humano, con un impacto fundamental en el bienestar global. La pandemia ha dificultado la lactancia, un hecho relevante dado que, a nivel mundial, los bebés que no son amamantados de forma exclusiva sufren 14 veces más probabilidades de morir que los bebés que sí lo hacen. No amamantar a nivel nacional, regional y mundial arroja 595.379 muertes infantiles de 6 en 59 meses de diarrea y neumonía cada año y todas sus comorbilidades, asociadas a corto y largo plazo, contribuyen a no amamantar. En cuanto a las madres, la lactancia humana tiene el potencial de prevenir 98.243 muertes por cánceres de ovarios y diabetes tipo 2 cada año. Mi nombre es Gabriela Tindales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias por ver el video.